Amy Winehouse solo vivió 27 años. Fue víctima de las adicciones y a eso se le sumó una personalidad autodestructiva. Su carrera fue de lo más alto hasta el descenso imparable. Por un lado la recuerdan por su inigualable voz, pero hay a quienes solo le viene a la mente imágenes de sus últimos conciertos donde ya no era ella misma. La Voz Blanca del Soul ganó un récord Guinness por la mayoría de premios Grammys ganados por una artista británica. El problema fue que mientras más a la vista estaba, la oscuridad poco a poco se iba acercando a ella. Su voz, la compleja técnica y su capacidad interpretativa dejaron la vara muy alta para su legado. Pero ella también fue la creadora del peor show de todos los tiempos, según la crítica musical. ¿Cómo podía alguien como ella caer con tanta fuerza? Nosotros te vamos a contar todo. Como siempre, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de ahora en adelante. Amy nació el 14 de septiembre de 1983. Desde muy pequeña se mantuvo cerca de su padre, quien era fanático de Frank Sinatra. A medida que los años fueron pasando, ella creció sin él porque se ausentaba casi siempre. Sin embargo, el amor por Frank Sinatra se mantuvo y el corazón roto la acompañó como una forma de vida. Los desamores, las relaciones tóxicas y la soledad entre tantos fanáticos la vació tanto que solo podría llenarse con drogas y alcohol. Su abuela fue otra de las figuras que le inculcó el amor por los buenos ritmos. La señora había sido cantante y novia de la leyenda del jazz Ronnie Scott. Todas las cosas que contaba su abuela están decoradas con notas musicales. De pequeña, Amy estudió teatro, lo que la llevó a pasar por diferentes profesores. Profesores con los que empezó a tener cada vez más conflictos. Su abuela también le había dado un carácter explosivo. La joven Amy de 13 años dejó de lado el teatro porque no la llenaba y en su lugar llegó su primera guitarra. Fue como un pase de magia. A los días se estaba componiendo y entendió que eso era lo que quería para ser feliz. Sus sufrimientos, la depresión, la bulimia y los problemas en su hogar fueron derecho a las palabras y letras de sus temas. Estaba enfocada y tenía que transmitir. Cerca de los 15 años ya contaba con su banda de jazz femenina y actuó en pequeños bares de Londres. A los 16 años arrancó su carrera y los managers se le acercaron de a montones. Hizo audiciones y dejó de caminar en la calle para dar varios pasos sobre el escenario en búsqueda de su sueño. También a sus 16 años estaba de novia con Tyler James y acompañada. El manager Nick Godwin fue quien podría decirse que la encontró. Al escuchar lo que Amy podía hacer con su voz, el manager afirmó. Era increíble, conocía bien la vieja escuela y el hip hop. Era rellenita, tenía fuerza y un estilo único. Su estilo no pasaba desapercibido. Sus tatuajes, su peinado y su forma provocativa de moverse ante el público formaba un combo imposible de dejar de ver. Comenzó a viajar a Miami, en donde conoció al productor Salam Remy, quien tenía experiencia en el medio. Amy grabó en sus estudios y Remy quedó enamorado por el poco tiempo que habían tardado en grabar. Ella no se confundía en nada, todo era impecable. No desafinaba y mantenía los tiempos con precisión, por lo cual no era necesario repetir nada. De esa forma nacía Frank, su primer álbum, en honor a Frank Sinatra y hacia los recuerdos con su padre. Fue disco de platino nominado a los premios Mercury Music y ganó un Ivor Novello Award en 2004 gracias al single Stronger Than Me. Con las regalías de este éxito, lo primero que hizo Amy fue comprarse un piso en el barrio que le gustaba, Camden, en Nueva York. Tenía 20 años y había entrado a la escena con la seguridad de alguien que lleva toda su vida detrás de un micrófono. Los contratos llegaron de apuñados, las propuestas eran de las más coloridas, pero también llegaron los problemas y los escándalos. En algunas apariciones en público se mostró violenta, todos la señalaron y a partir de ese momento estuvo en la mira de la gente. Si la veían tomando alcohol antes de los recitales, alzaban la voz. La fama le había dado todo y dentro de ese todo también estuvo lo malo. En sus noches de exceso se la vio acompañada de Blake Fielder-Civill, quien luego se convertiría en su pareja. Si bien Amy compartía el piso con su primer novio Taylor, no dejaba de pensar en Blake. En la parte creativa, ella tenía una personalidad especial. Afirmaba, «Necesito tener problemas para sentir mi fuerza creativa». Ante el descontrol nocturno que estaba viviendo la cantante, su manager Nick Godwin alertó a los padres. Cuando le ofrecieron ayuda a Amy, no aceptaba nada y negaba tener ese tipo de problemas de los cuales era acusada. A la par, los paparazzis se alimentaban de su forma de proceder, de sus apariciones con Blake y los excesos. A los tres meses de haberlo conocido, ella se tatuó Blake en el pecho, él se tatuó Amy en el cuello. Había una simbiosis difícil de entender. Todo iba muy bien, hasta que ella cambió la marihuana por la cocaína. Los representantes de la cantante tuvieron que salir a hablar para dar conferencias, diciendo que ella iba a mantenerse recluida para chequeos de rutina por un cansancio extremo. Sin embargo, no tardó en filtrarse la verdad. Las sobredosis estaban doblando las esquinas. Blake, quien era odiado por muchos, dejó a Amy para irse con una ex, y ante ese cambio drástico, todos pensaban que se acercaba lo peor. Sin embargo, como dije antes, ella en los peores momentos más componía. Así nacía en 2005 su segundo álbum, llamado Back to Black. Fue un éxito y obtuvo cinco premios Grammy en Los Ángeles. La mención a Mejor Canción fue para el tema Rehab, que era un pedido de ayuda con todas las letras. En los últimos recitales circulaban rumores que decían que con su banda de músicos pedían 47 botellas de whisky para degustar en camarines. Ahí estaba la respuesta de su constante estado etílico. Desde hacía algunos años, los vaivenes alcohólicos la caracterizaban. En cuanto se pasaba de la raya, dejaba de beber de golpe. Esos períodos de sobriedad forzosa se prolongaron durante dos, tres semanas. Pero siempre volvía a beber, cada vez con más intensidad. En 2006, Blake y Amy se reconciliaron, se casaron y volvieron a hacer lo que les gustaba, consumir cocaína. Eso traía otro factor común entre ellos, las peleas y la agresividad. El final de Blake fue cuando lo encarcelaron por agresión y desacato a la autoridad. Los medios salieron al ataque y empezaron a retratarla de modo abusivo, enfocándose en su bajo peso. Ante los problemas personales de Amy, muchos desconfiaban de la noticia de un tercer disco en camino. Mientras sus fans la esperaban, se la veía en fotos fumando crack totalmente fuera de sí. Eso hizo que su carrera poco a poco se fuera agotando, al igual que la confianza de los productores. ¿Qué pasaba con su entorno? ¿Quién la estaba acompañando en ese momento? Algunos mencionan que ese momento fue clave para poder apoyarla y ayudarla. Los tratamientos no los terminaba y al parecer necesitaba de gente cercana que la esté apuntalando. Por alguna razón, los productores decidieron que Amy siguiera cantando, quizás para que se olvidara de sus problemas o algo más probable para seguir recaudando. ¿Ustedes qué opinan? En su último show estaba en Belgrado, Serbia. Amy salió a cantar totalmente alcoholizada. Tenía los ojos llorosos y una mueca extraña en su rostro. Visiblemente no quería estar ahí, con el público. Tampoco quería estar con ella misma. 20.000 personas gritaron de emoción al verla. Algunos no se dieron cuenta, otros ya la conocían así. No era la primera vez que daba un espectáculo en ese estado. Lo que no sabían era que iba a ser el último. Ya en los primeros temas su mirada empezó a perderse. Sus compañeros de la banda y los coristas sabían cómo manejar esas situaciones y cantaban las partes que Amy dejaba sin cantar. Hubo un momento donde se la vio aburrida, entre suspiros y quejidos. Su angustia estaba presente en su voz. Para los fans significó una enorme falta de respeto, por lo que respondieron con chiflidos y abucheos. Ellos habían pagado para ver un espectáculo. Las críticas le llovieron a Amy Winehouse y literalmente la despedazaron. Todo lo que había ganado se le había escurrido por los dedos. Las botellas vacías de whisky eran el símbolo perfecto para mostrar cómo se sentía ella. Su vida se había desintegrado. El deterioro fue fulminante ante la vista de todos. Pero lo más duro era lo que no se estaba mostrando, un interior lleno de necesidades y soledad. En sus últimos días su padre estuvo con ella, pero lejos de querer cuidarla, la empujó para que siguiera trabajando. La gallina de los huevos de oro no podía frenar, mucho menos por la tristeza. Amy asistió el 20 de julio a la presentación de su ahijada artística. Subió al escenario para acompañarla en un tema, pero para el momento del estribillo se limitó a bailar con movimientos más bien forzados. El día anterior a su muerte, su madre la visitó por sorpresa. Quizás fue por su sexto sentido o por el amor de madre que le decía que no estaban bien las cosas. La doctora Cristina Romete vigilaba la salud de Amy desde hacía cuatro años. Vino a su domicilio ese día, sobre las siete de la tarde. Hacía poco le había recetado Librium, un medicamento que ayuda a combatir las crisis de ansiedad relacionadas con la abstinencia, pero no hizo más. Acá se desprende una pregunta simple, pero sin respuesta. Si la veía tan mal, ¿por qué no hicieron algo? A simple vista, las costumbres muchas veces matan las alarmas que están a la vista. Seguramente pensaban que si había pasado por cosas peores, no le iba a pasar nada malo, o por lo menos no algo peor. El 23 de julio, Amy estaba sola, literal. No debía esconderse de nadie, pedir el cariño de su padre o las caricias sanadoras de su madre. Se tenía a ella sola, y al parecer, eso le hacía demasiado daño. La puerta solo la separaba de su guardaespaldas, al que ese día saludó con naturalidad. Alrededor de las 10 de la mañana, el guardaespaldas se acercó a su puerta y escuchó silencio, pero no se sorprendió. Dos horas después, seguía en su habitación, y el tiempo pasó de largo como si no pasara nada. Hasta las 15 horas, al ver que no se escuchaba nada, el guardaespaldas ingresó a su cuarto y se dio cuenta que llevaba muerta desde hacía tiempo. A un costado de la cama había tres botellas de vodka vacías. Los informes toxicológicos dejaron en claro que no había consumido drogas, pero sí alcohol. Tenía 4,16 gramos por litro de sangre, lo que significaba un claro coma etílico. Pero nadie demostró demasiada sorpresa. Amy se mostraba sin vida desde hacía tiempo. Morí cientos de veces, cantó antes, y así fue como se despidió. Su muerte podría haber sido solo un accidente. Meses más, meses menos, o tal vez se lo puede ver como un suicidio largo, salpicado de momentos furtivos de alegría y de sobresaltos felices. Y hasta acá el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete a este canal para ver más contenido como este. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto es DeFama.